¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Fenomenal. El otro día, qué éxito de nuestro evento Campus Enor, donde celebramos el 30 aniversario y lanzamos las nuevas provisiones del futuro. Un éxito. Un éxito súper interesante y muy entrañable también. Nos acompañaron más de 150 amigos. Fenomenal. Hubo gente, en cualquier caso, que al margen de Cipri, que estuvo con nosotros y un evento fenomenal no pudo asistir. Sí, es verdad. Les echamos de menos, pero a lo mejor podemos hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Compartírselo. Podríamos hacer dos cosas. Compartir todo el evento, que va a estar disponible, o compartir el making of, que estuvo muy divertido. ¿Qué te parece? Muy buena idea. Fenomenal. Pues lo compartimos. Vamos a compartir con vosotros el making of. Espero que os guste. Muchísimas gracias.